Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subele, que subele, no haya eso, yo Subele, que subele, arte el pop Subele, que subele, arte el pop ¿Qué le dirías? Ay, yo, yo Exponertelo, pero, ¿eh, está? ¿Y qué le dirías? Ay, yo, oh, oh Es porque me molesto Súbele que súbele a caer concho Súbele que súbele a caer concho Súbele que súbele a caer concho ¿Quién lo diría yo? Es porque me lo merezco ¿Quién lo diría yo? Es porque me lo merezco Súbele que súbele a caer concho Súbele que súbele a caer concho Súbele que súbele a caer concho Ya no diría yo, yo, yo Yo me lo merezco, tú me lo mereces Ay, yo, yo me lo merezco ¿Por qué me lo mereces? Sí, 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 sí Yo me lo merezco Ay, yo me lo mereces Ay, yo, yo me lo mereces